¡Estamos viviendo! ¡Mío, mío! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Transfiriendo! ¡Papila! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío! ¡Escapila! ¡Mío, mío! ¡Ay! ¡Te aburro! ¡Mambo! ¡Gobarde! ¡Transfiriéndoos! ¡Chúpate esa! 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 ¡Te aburro! ¡Te arrepentirás! ¡Hasta la vista! ¡Me muero! ¡Ahí va! ¡Adelante águila parda! ¡Adelante águila parda! ¡Ahí va! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ahí va! ¿Pasas de mí? ¡No, no, 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 no! ¡Transfiriéndoos! ¡Aquí va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡Mío, mío! ¡Tobarde! ¡Ovade! ¡Ovade! ¡Transfiriéndose! ¡Te mataré! ¡Esta pila! ¡Te aburro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Adelante águilaparda! ¡Adelante águilaparda! ¡De prisa! ¡Adelante águilaparda! Me aburro No me has dado Transfiriendo Chúpate esa Chúpate esa Te mataré Hasta la vista Me muero Me aburro Adelante, aguilaparda Ahí va Adelante, aguilaparda Adelante, aguilaparda Adelante, aguilaparda ¡Deprisa! ¡Adelante, aguilaparda! ¡Ahí va! ¿Pasa alguien? ¡Ale! Transfiriendo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ale! 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 ¡Te arrepentirás! ¡Ah! ¡Estabila! ¡Chúpate esa! ¡Ale! ¡Suscríbete al canal!